Nuestro presidente ha autorizado el comunicado que la ministra del Trabajo le ha remitido para el feriado nacional del 8 de diciembre, la fiesta de la Purísima, la Inmaculada Concepción, que como cae en domingo, compensado el día lunes nuevo, el día martes 10, regresan los trabajadores a sus tareas normales. La ministra va a emitir este comunicado autorizado por nuestro presidente y entonces estamos frente a más celebración de la alegría y la esperanza cristiana, de la solidaridad, del festejo, fin de semana largo para celebrar en familia. Este fin de semana tenemos también, 31 de diciembre, el Festival Gastronómico y Cultural Internacional con misiones y delegaciones que están en Nicaragua y emprendedores también de distintas nacionalidades. Cada año mejora la calidad y cada año crece también el interés y la asistencia a este hermoso Festival del Encuentro de las Culturas y las Tradiciones Gastronómicas Internacionales. Tenemos para hoy, que es el inicio de la novena, 50 altares y alistones en la avenida de Bolívar a Chávez y además una feria bonita, comercio navideño. Están nuestros hermanos trabajadores del comercio ofertando sus productos, comida, bebida, ropa, cuero, calzado, artesanía, madera, dulces de temporada, una feria del comercio navideño que desde hoy hasta año nuevo estará los jueves, viernes, sábado y domingo en la avenida de Bolívar a Chávez.